En medio de la lucha contra la propagación del coronavirus en la Gran Manzana, el alcalde Bill de Blasio instó en su rueda de prensa diaria sobre la crisis de salud que de ahora en adelante todos los neoyorquinos tendrán una nueva regla que cumplir. Deberán cubrirse la boca y la nariz. El mandatario municipal destacó que basados en un nuevo estudio proveniente de Singapur, urge que se siga al pie de la letra la nueva norma en conjunto con las que ya están en pie. Dice que no van a cambiar las guías que han dado. Seguir con la higiene básica, lavarse las manos, tener distanciamiento social, pero les pide ahora usar algo que les cubra la cara cuando estén afuera o cerca de alguien. Puede ser una bufanda, algo que se cree en casa como una bandana. Les exhorta a que no usen las máscaras quirúrgicas. Hay que dejarlas para quienes están salvando nuestras vidas. Usen una pieza de tela, eso dará la protección a otros. La razón de esta guía es que los estudios muestran que algunos asintomáticos y presintomáticos pueden transmitir menos la enfermedad cuando se cubre la cara, así están protegiendo a todos. Incluso muchos no saben que tienen el virus, pero queremos asegurarnos que no se transmita, insistió el alcalde. Y en medio del auge acelerado del brote, de Blasio mencionó bastante preocupado que la Gran Manzana vio en las últimas 24 horas un terrible ascenso en la trayectoria del virus, con más de 3.500 casos nuevos y más de 250 muertes en un solo día. Las cifras de personas contagiadas en la ciudad ya son del orden de 51.809, cuando el día anterior era de 44.915, es decir, que hubo un aumento de más del 10%. Los datos de muertes resultan todavía más alarmantes, pues entre el miércoles y el jueves los fallecimientos mayormente registrados en personas con condiciones preexistentes como diabetes y males cardíacos se dispararon en más de un 22%, pasando de 1.139 a 1.397. El alcalde destacó además que Queens sigue siendo el condado con mayor número de casos, con 16.336, seguido por Brooklyn con 12.983, el Bronx con 9.107, Manhattan con 7.278 casos y Staten Island con 2.723. En Manhattan, la parte baja tiene menos contagios que hacia el norte y vecindarios como Washington Highs, mayormente latino, tiene más de 300 casos. De Blasio también destacó con molestia que existen todavía algunos comportamientos entre los neoyorquinos que no están ayudando mucho a detener la propagación del virus. Y entre otras cosas, hizo un llamado a que las personas que usan tapabocas y guantes no los tiren a la calle después de haberselos puesto y pidió que los desechen bien en bolsas cerradas para proteger a quienes recogen las basuras. Vanessa Vázquez, Informativo New York.